Siete potencias Siete potencias El avionado Muchos amigos que me negaron su mano Otros de mi se olvidaron Poco los que me ayudaron Cuando salí de mi rancho Pa' cruzarme pa' el gabacho La neta sentí bien gacho Pero pa' que tanto pancho Al llegar a la frontera Sin ni un peso en la cartera La vida me dio mil vueltas, dejé atrás a la pobreza Varias traiciones a la puerta se atomaron Por el dedo de un sapo, los pepos me procuraron Por poco no la cuento, me torturaron una feria, me tumbaron No respetaron el acuerdo, los cobardes así tuve que pagarles Casi muerto me dejaron Ay, alele, ahorita yo me la navego Y en un carrito del año, con mi güerita a mi lado Por el chile me apodaron, las vegas me miran seguido disfrutando Mando un saludo pa' la kine a mis amigos Mazatlán yo no te olvido, ya con esta me despido Cuando salí de mi rancho, pa' cruzarme pa'l gabacho La neta sentí bien gacho, pero pa' que tanto pancho Al llegar a la frontera, sin yo peso en la cartera La vida me dio mil vueltas, venía buscando riqueza Mando un saludo pa' la kine a mis amigos Mando un saludo pa' la kine a mis amigos